Arranca la cantadera en la Casa Cultural del Palmar Abajo de la Pintada Y en esta precisa ocasión, queda con ustedes y se hace responsable del primer terrestre de la tarde de hoy El hijo de las minas Este es el trovador herrerano, Atalacio Ojo ¡Aba! Hay patrocinado ¡Aba! ¡Ase es! ¡A ver! ¡Aba! ¡Abe Pito, Quiroz! Johnny Rodríguez, pasen adelante y siéntense ¡Aba Piso, Quiroz! ¡Aba! ¡Aba Pito, Giles! Oh, 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 y mi vida pobrecita yo La noche es una muchacha Que un traje negro se pone Cuando el astro rey dispone A esconderse en la cobacha Pero cuando de silacha Su cabellera en la ardilla Iba subiendo la hebilla Incandescente del sol Cambia el traje de charol Por su túnica amarilla Medarra Muchachos Machos de ellos Autuda hubo Ay, ay Medarra Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ah, oh, oh, oh Ay, 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 ay Morena, si usted me quiere, si usted me quiere, yo me la llevo. Oye, ya nos vamos ya, porque yo tengo ranchitos nuevos. Ay, cuando se duerme en la tarde, con la oscuridad cobriza, la luz del cielo agoniza, con el nubarrón que arde. Se muestra un buho cobarde, con su canto plantilero, relincha por el potrero, el caballo con su cría, como despidiendo el día a este lado del estero. Ay, ay, ta-ra. Ay, ay, ta-ra. 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 Oh, 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 oh. Cuando no llega la noche el otro con su energía a la claridad del día Le está cerrando su broche Después de hacer un derrache El sol oculta su cara Y de una manera rara Se caería, no se alegra Le pone túnica negra Como si el día se graduara ¡Au! ¡Todo malo! Señores camarógrafos, ¿todo bien? ¡Au! 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 ¡Ocho! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy mañana! Cuando en la azul lontananza Parece fugarse el día Tiende aquella mal bravía De un reflejo de esperanza Renacen las añoranzas Con placentera sonrisa El mismo ambiente precisa Que lo que digo señores Entre fugaces arbores Retosa y canta la brisa ¡Au! ¡Qué bien, qué bien! ¡Muchachos nuevos! ¡Ao! ¡Ao! ¡Ay! ¡Ay! Oh, 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 oiga, guitarrita linda, oh, 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 pobrecito yo, pobrecita ella Pobrecito yo y que no tengo quien me quiera Cuando la noche se lleva, las luces del horizonte, en el silencio del monte, estrena su cara nueva El astro rey se eleva por atrás de la montaña, rompiendo las telarañas, alumbra las nubes grises para mirar los países colgados de sus pestañas Y ahora Cállate, no se cojo Es muy diferente Carlos Porteque, no hay usted Y ahora Lo que queda en el coronavirus Aúbúbú, aúbú Aúbága ah 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 jubilado. Música Por culpa de esa morena me voy a quedar bailando me voy a quedar bailando por culpa de esa morena Música No llega la oscuridad tan solo por unas horas antes que raye la aurora tenemos su majestad Música En el campo y la ciudad llega la noche sombría lo mejor dicho habrá vía y decirles me parece que la noche se aparece para que descanse el día Música 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 Tiene como 500 cambios de esa cuenta Pero no es inaudito de los claros reflatores no denotan sus fulgores en el ocaso provisto Música Se mira hacia el infinito el pasto y nocturno velo hay estrellas en el cielo la luna también se impone que surgen con las ilusiones madrugadas de desvelo Música 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 Que bien, que bien Oiga, como no A ver Saludos allá en la mesa de la gente Adiós, eso está en el suelo Música Música Ahora vamos para allá Música El riesgo es que esas botellas se caigan de allá a la noche Música 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 El luminoso viajero va cumpliendo el hemiciclo cuando va cerrando el ciclo el occidente postrero Música Música Que tendrás de misionero que aunque por la noche guardes la energía donde arde una distancia lejana es un niño en la mañana y un anciano por la tarde Música 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 Ramiro Riquete Mario Ay, ay Voy a visitar la tierra donde vive mi ilusión Voy al encuentro con ella sin saber mi situación Sobre las ramas torcidas Sobre las ramas verbejas de las laureles torcidos Entre ecos y gemidos empieza el brillo su queja Como buscando coteja las ramas macho concierta Y a poco a poco se injertan las luciérnagas al monte Busca la luna su ponte cuando lo sapo despierta Se vea la guitarra ¡Gracias! 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 ¡Dónde me voy para el mar abajo! ¡Cementerio de tormento, pante QD, de las vanidades! ¡Donde duermen las verdades que uno mismo lleva adentro! Él dirá cuando lo siento Pero cumplidos anhelos que haces Del mundo velo Que el tiempo va a ser trampante Y se balancean ondulantes Pelícanos en el cielo ¡Sí, señor! Los grandes artistas de la décima panameña en escenario Rafael Lili Samaniego Sebastián Echam García Atanasio Cojo Francisco Martínez Pancho Cereño Edwin Pérez Carlos Ortega En el Club Los Compadres En el Doricentro del Palmar Porque esta noche llega José Lito Quintaro Y el Impacto Herrera ¡Gracias! 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 Llegó el mobiliario, llegó... Ahí estaba Juan Quiroz, ¿dónde está Juan Carlos? Llegó parte del mobiliario, si no me equivoco. Parte del mobiliario ahí. Llegó así que... ¿Qué está pasando con la gente, hombre? La cantadera empezó hace rato y la gente con la botella de golpara en el piso. Bueno, el estilo viejo, Lili. Y yo creo que ahí está el mobiliario como si esto fuera un cumpleaños de... No va a que salga. Estoy viendo los venas que pasan por aquí.